Esto es Viva la Noche, directamente desde el Hotel Oro Verde y hoy, disfrutando la presencia de Laura León, buen bienvenida, bienvenida por estar con nosotros, gracias. Al contrario, muchísimas gracias por permitirme sus cámaras para mandarles un abrazo y un beso a todo el público que nos está viendo, a todo el público aquí presente, muchísimas gracias por permitirnos llegar a todos sus hogares. Sabemos que están transmitiendo actualmente la telenovela que estamos grabando y estamos muy felices, tanto Huicho, como yo, el señor Carlos Bonavides, como todos mis compañeros, como el productor de la telenovela, que manda un agradecimiento muy grande a todo el público por su recibimiento a esta telenovela, por este recibimiento que nos han dado, muchísimas gracias, tesoros, de verdad, de todo corazón, que reciban así nuestro trabajo, muchas gracias, muchísimas gracias, gracias. Yo quisiera... Laura, perdóname, Cristian, Laura, ¿tuviste algún problema con la altura en Quito? No, corazón, me siento bien, bueno, sentí un poquito de mareos cuando llegué y dije, estaré embarazada. ¿Será que estaré embarazada? ¿Qué me estará pasando, Huicho? Tremendo ese Huicho, ¿no? Huicho, por Dios. Pero no, muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios. A propósito de embarazo, ¿cuántos niños tienes? Tengo dos, dos y actualmente mi hijo, Santa Lucía, está trabajando actualmente en la telenovela como Pepe. Pepe es mi hijo en la vida real. Y me siento muy orgullosa, tesoro. Qué linda mamá, ¿eh? Quien lo hereda no lo hurta, dice el dicho. ¿Cómo? Quien lo hereda no lo hurta, dice el dicho. Es cierto, eso es verdad, corazón. Yo tengo que decirle al público que nos está viendo que es de verdad, es de carne y hueso, existe, es exuberante, es preciosa. Tiene un lunar aquí del lado derecho en el cuello que nadie sabe a quién le pertenece. ¿De quién es ese lunar? Mío, mi vida. Entre Johnny y Hueso, ¿cuál es tu hombre predilecto? Pues ya les confesé que Johnny tenía un secretito. Hueso tiene un secretote.